Música Bien, regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes, martes 26 de noviembre del año 2019, tal cual prometimos nosotros la semana pasada que vamos a tener una médico neumóloga con el objetivo de tratar el tema que es el que está en el tapete y es el vapeo o uso del cigarrillo que como sabemos todos está causando estrago en la salud de los seres humanos y sobre todo la juventud que es la que ha hecho de este, yo digo artefacto ¿verdad? moda, como somos muy dados nosotros a dejarnos inducir por la transculturación en la República Dominicana, aquí también es muy común y popular que este tipo de artefacto pues se use. En el mundo entero está causando bastante daño, el que más reciente vimos fue un reciente estudio que se hizo en Canadá donde se descubrió otra enfermedad a nivel de los pulmones que causa el uso del cigarrillo electrónico o vapeo como se le conoce. Precisamente por eso nosotros quisimos invitar a nuestra querida la doctora Marika Pérez quien es neumóloga y vamos a tratar este tema en el día de hoy aquí en Contacto. Así que saludame, le damos la bienvenida a la doctora Pérez. Saludos doctora, bienvenida. Muchas gracias Víctor por la oportunidad de compartir con la sociedad Franco Macorizán este tema tan importante para la juventud. Ya es una ley en el estado de Nueva York ya hace dos semanas fue promulgada una ley que prohibía ya el uso del cigarrillo electrónico y el vapeo por los casos tanto de inmortalidad, o sea enfermos en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de diálisis y muertos en el cementerio municipal, se podría decir, sobre este uso y abuso del cigarrillo electrónico. Ahora bien, ¿cómo surge este artefacto en su uso común en los jóvenes? Realmente es una historia incluso un poco cómica. En el 2003 en China un inventor a raíz de la muerte de su padre por el uso del cigarrillo convencional decidió inventar un dispositivo que permitiera suministrar de forma electrónica la nicotina para eliminar la adicción. Este uso se popularizó en el continente asiático y ya luego en el 2006 fue traído a los Estados Unidos. Realmente el uso es muy nuevo, por lo cual las sociedades médicas no habíamos tenido quizás la oportunidad de ver la cantidad de casos suficiente para asociarlo con patologías. Pero ya para el 20 de noviembre de este año, la CDC ha demostrado que hay 2,290 casos de morbilidades y de enfermedad asociada al uso del vapeo y dispositivos electrónicos. Ya se han demostrado más de 5 enfermedades y hasta el día de hoy por CDC hay 47 muertes demostradas por necropsia y lavado bronco alveolar que se asocian directamente al uso del vapeo. Cada día salen nuevos estudios, cada día tenemos nuevo paciente. El problema está en que es un dispositivo muy nuevo. Desde el 2006 hacia acá es muy poco el tiempo. Doctora, entonces, interesante esa pregunta de serio, conociendo esa historia, la historia de verdad sobre cómo surge esto. Realmente, ¿cuál es el daño que causa el uso del cigarrillo electrónico y por qué? Actualmente tenemos tres sustancias principales que se han asociado al daño o la injuria pulmonar secundaria al uso de los dispositivos electrónicos. En sus inicios se asoció con la glicerina, que es una sustancia grasa que se utiliza como ayudante o emoliente dentro del líquido y se asociaba a neumonía lipoidea. Ya luego fuimos viendo que los derivados del cannabis, el tetrahidrocannabinol, se asociaba con injuria pulmonar. En los últimos casos de injuria pulmonar asociada al uso del vapeo, que ya es una enfermedad demostrada por IC10, que se llama EVALI, se encontró que el acetato de vitamina E, que es una sustancia que se utiliza para espaciar o especiar el líquido que contiene el dispositivo, produce injuria pulmonar directa a nivel del alveolo. ¿Cómo se demostró esto? Se tomaron pacientes que tenían enfermedad respiratoria con un uso en los últimos 90 días del vapeo, se les realizó un procedimiento llamado broncoscopía en el cual se introduce un dispositivo dentro de los pulmones, se realiza un lavado y se toma muestra de ese líquido. Allá en ese líquido se encontró esta sustancia presente y se demostró entonces que esta sustancia produce daño pulmonar directo. Pero ¿qué ocurre? No son solamente estas tres sustancias que son las que están al momento demostradas. Se ha asociado con más de 20 sustancias, asociación directa, y luego de esta muchas más. El problema es como le decía anteriormente, todavía estamos dando opininos, porque en medicina tenemos que trabajar con estudios basados en evidencia. Entonces tenemos que tener una cantidad de pacientes suficientes estudiados con el mismo protocolo para poder asociar una sustancia. Pero hasta ahora tenemos demostradas estas tres y van a haber muchas más. Cada día hay más. La dosificación que al inicio, cuando se inventó el cigarrillo electrónico, muchos que intentaban dejar el vicio, intentaban dejar el hábito, lo utilizaban como alternativa. Como estudios. Porque había unos que venían hasta por dosificación y eso lo hizo popular en un tiempo y se anunciaba como anunciaba hacer cigarrillo normal en la publicidad. Pero sabemos, sabemos los médicos y que es una de las drogas más adictivas es la nicotina. O sea, la nicotina tiene una vida media muy corta, 15, 20 minutos. Lo que tiene la vida media para los que no son médicos es cuando un fármaco o una sustancia hace su mayor punto de acción o cuando finaliza su punto mayor alto de acción. Y se saben para ver la cocaína, la nicotina, la cocaína, la heroína tiene alrededor de 8 o 12 horas de medida media. Sin embargo, esta, por eso que ustedes ven que una gente con un cigarrillo apaga el otro porque el nivel de adicción es más alto porque es la droga más adictiva que es la nicotina por el disparo de serotonina, todas esas cosas. Entonces, cada cierto punto, cada 15 minutos, se ven que una persona normal se fuma una cajetilla y media al día, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Pero esta persona, aunque sea la cantidad de nicotina que sea, hacen un uso abusivo de la nicotina. Yo veo a estos jovencitos que con un gusto increíble que eso es cada 3 o 4 minutos o 5 minutos que se dan un puetazo con la juca o cualquiera de esos cigarrillos. O sea, que ellos aunque tengan la dosificación menor, exhalan más que cualquier fumador normal en 24 horas. Doctor, lo que ocurre es que las compañías tabacaleras son muy inteligentes. Esto se llama publicidad viciosa. ¿Qué ocurre? Desde el inicio del siglo XIX, cuando se comenzó a manufacturar el tabaco convencional, el cigarrillo, comenzaron a verse los efectos secundarios. Pero no es hasta el inicio del siglo XX cuando se logra demostrar en los tribunales que el tabaco es tañino. Las compañías tabacaleras han perdido mucho dinero en demandas y a medida que ha avanzado el tiempo, los jóvenes han abandonado el uso del tabaco convencional, necesitaban otra alternativa para poder comercializar sus productos. ¿Qué ocurre? Inventan este dispositivo bonito, que huele bien, que no tinta el esmalte de los dientes, que no te deja un mal oro en las manos y lo quieren comercializar. Y da estatus. Y da estatus porque costoso. Lo quieren comercializar como una alternativa para abandono del uso del tabaco. Inicia en Europa. La Sociedad Europea de Neumología y Cirugía del Torax, Aleja, dice que no, que no se puede aceptar como un dispositivo para abandono del tabaco y entonces lo comercializan como un mundo libre de humo. ¿Qué ocurre? No lo comercializan para las personas en la edad de nosotros, para las personas en edad media, es para los jóvenes. Son personas que todavía no tienen un desarrollo alveolar completo. El alveolar completa su multiplicación a los 18 años. Los jóvenes que están utilizando el vape, que están utilizando los cigarrillos electrónicos, comienza desde 14 a 13 años. Entonces, eso es falso. Lo que ellos dicen que es para abandono del tabaco. El objetivo de la publicidad son los jóvenes. Los que utilizan Instagram, los que están utilizando redes sociales, ven los anuncios, ven otras personas jóvenes utilizando el dispositivo y quieren usarlo. Por eso el daño pulmonar es mayor, porque no hay un desarrollo alveolar completo. Lo otro falso es la persona que utiliza tabaco convencional e inicia el uso de dispositivos electrónicos, no disminuye su consumo de nicotina. Lo único que ha demostrado abandono del uso del tabaco son las terapias cognitivas conductuales y algunos fármacos que se utilizan para disminuir la ansiedad. Es un programa integral para abandono del tabaco. La CDC no recomienda utilizar los dispositivos electrónicos, ni ninguna sociedad de neumología avala el uso de dispositivos electrónicos para abandono del uso del tabaco convencional. La otra falsedad, ellos dicen mundo libre de humo, mundo sano. Mentira. Hemos visto ya probado dos mil doscientos noventa casos de jóvenes con daños pulmonares y eso son los que se han reportado en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí en República Dominicana, ¿cuántos daños no hay? Por ejemplo, ya yéndonos al patio, tenemos estadísticas nosotros en el país de la cantidad posiblemente de jóvenes que estén siendo afectados de manera directa con el uso del cigarrillo electrónico. Se estima. El problema en nuestro país es que lamentablemente hay algunos estudios que tenemos que realizar y enviar muestras patología que no la tenemos disponibles. Entonces, para poder confirmar, realmente hablando, confirmar una muerte por injunia pulmonar asociada al VAPE, necesitamos tener imágenes tomográficas, muestra de biopsia o de lavado bronco alveolar, que es el protocolo para poder demostrar ya luego del paciente fallecido. O sea, asumirme entonces que después de ustedes como sociedad de neumología demostrar eso, que algún paciente ha muerto, que ciertamente causa daño, es a partir de ahí donde se pudiese, ustedes como sociedad también implementar una especie de concienciación de la comunidad sobre el uso del cigarrillo electrónico. No, ya la Sociedad Dominicana de Neumología, el Cirugía del Tórax, a nombre del doctor Pichardo, que es nuestro presidente, ya emitió un comunicado en el cual nosotros como sociedad de neumología estamos contraindicando el uso de los dispositivos para abandono del tabaco y no recomendamos su uso en la población. Lo que sí es que nosotros como República Dominicana no tenemos todavía un protocolo para las estadísticas. Somos observacionales, yo selvo lo mío, tú selva lo tuyo, tenemos algunas opiniones, pero no hay un trabajo científico que demuestre eso. Pero decir que la nicotina no es propia de daño pulmonar únicamente. Si hemos visto que momias de 100 años de egipcia se le ha hecho biopsia de la uña y ahí tienen algún sustrato de nicotina, oye, es 100 años después. O sea, quiere decir que la nicotina afecta no solamente el pulmón. Yo que hago endocopía digestiva alta y baja y me doy cuenta cuando hago el experticio, los pacientes que utilizan UCA o VAPER, tienen unas lesiones diferentes a los pacientes común y corriente. Tienen unas lesiones generalizadas que van desde la boca, prácticamente desde la boca hasta la segunda porción de los dedos, cuando tú entras por la boca, o sea, cuando hace la endoscopía. Y la colonoscopía se relaciona con múltiples lesiones y también con todos los cánceres gástricos, cánceres gástricos, cánceres de esófago, cáncer mediastínico. O sea, la nicotina es un problema, es un problema de sistema a nivel sistemático. O sea, te afecta cualquier órgano. Lo que pasa es que al más directo al que recibe el fuetazo es el pulmón, es el que se lesiona más rápido. Claro, incluso hay algo. En la injuria pulmonar asociada al VAPEO hay síntomas gastrointestinales. Gastrointestinales. Identificamos el paciente cuando llega con tos crónica, dificultad o falta de aire, generalmente con una saturación de oxígeno periférico menor de 95% y presencia de infiltrados en vidrio deslustrado o una tomografía. Pero el paciente puede llegar con síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, alteración en el tránsito gastrointestinal, un paciente que dice que no digiere bien el alimento y síntomas constitucionales como sería pérdida de peso y fiebre. Entonces, es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre la injuria pulmonar asociada al VAPEO y otras enfermedades. Por lo que si no tenemos dentro de nuestro diagnóstico diferencial, esta patología la vamos a opiar. Entonces, todos los jóvenes que en los últimos 90 días hayan tenido uso de VAPEO o dispositivos electrónicos, sobre todo aquellos que utilizan como aditivo el tetrahidrocannabinol, que es un derivado de la marihuana, del cannabis, tienen mayor riesgo de desarrollar la injuria pulmonar. Y no van a ser solamente síntomas respiratorios. Como le dije anteriormente, síntomas gastrointestinales o síntomas sistémicos. Una fiebre con tos, que puede ser una neumonía o puede ser una influenza, que estamos ya en tiempo pico de influenza desde octubre a febrero, puede ser también una injuria pulmonar asociada al VAPEO. Y el diagnóstico es primordial porque el tratamiento es fundamental iniciarlo temprano, sobre todo para uno poder enviar el paciente a la casa o un paciente que va a tener que quedarse ingresado en el hospital. Y vemos en los casos ya que se ha presentado que la persona puede empeorar en las primeras 24 a 48 horas, incluso llegar a un ventilador mecánico. Esa sustancia que tú mencionaste, pero como que no le dimos mucha importancia, yo creo que es una base principal de la lesión más del tejido, que es la glicerina. Sabemos que eso es grasa. Y los tejidos son difíciles de liberar la grasa. O sea, las grasas se quedan permanentes. Hay que sacarlas. Lavarlas y sacarlas. Y difícil de lavar. Que no es igual aire, ni es igual líquidos normales. Ya sea, ¿cuál es el tipo de secreción más fácil de liberar por el tejido que la grasa? Entonces quiere decir que tú, que tú, eso hay que comparar los señores de los pulmones. Cuando usted tiene un carro que está liqueando, que el motor está súper sucio, tú tienes que meterle lavado presión, tú tienes que quitar esa grasa para poder limpiar el motor. Así mismo el pulmón, que tiene un tejido que sirve prácticamente para pasar de un aire malo a un aire bueno. O sea, venir el oxígeno y convertirlo, llevarlo a los tejidos y sacar el CO2. Esa es la función que tiene el pulmón. Eso para nosotros entender, para que nuestros televidentes entiendan que lo que está pasando, lo que se está violando, lo que no se está permitiendo es que esa grasa y esa secreción y ese humo está impidiendo que se realice un intercambio oxígeno por CO2 a nivel pulmonar y entonces viene la hiposia generalizada, viene la falta de oxígeno a nivel de los tejidos y vienen las muertes de los tejidos. Y los tejidos se componen por los órganos y los órganos es el organismo, entonces muere prácticamente por una lesión sistematizada. Doctora, a nivel de San Francisco de Macorís, la experiencia de usted como neumóloga, el uso del cigarrillo electrónico, porque hablaba ahorita yo de estadística a nivel del país, ya usted explicaba muy bien las razones por las que no tenemos. Por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos aquí en San Francisco de Macorís y usted que ejerce su especialidad aquí, ¿qué nos podrá decir de San Francisco de Macorís y el uso del cigarrillo electrónico? Bueno, nosotros en San Francisco de Macorís sí tenemos estadísticas, realmente muy locales, pero sí la tenemos. Los estudiantes de terapéutica y de neumología de la Universidad Católica Nordestana realizaron el año pasado un estudio donde uno de los objetivos era medir el uso de BAPE y dispositivos electrónicos entre los estudiantes de la universidad y se encontró que más de un 50% de los estudiantes habían tenido o tenían contacto con dispositivos electrónicos y BAPE y esos son estudiantes, más del 50% y son estudiantes y cabe destacar que dentro de esto los que más la utilizaban eran los de medicina y los de ingeniería. Doctora, entonces, ¿cómo se puede justificar eso? Que asumiendo que los estudiantes de medicina tengan un alto porcentaje de quienes son más asiduos a utilizarlo cuando se supone que son ellos los que deben tener mayor conocimiento del daño real que causa el uso de estos dispositivos. Otra de las preguntas que también tenía en el estudio era si conocían los efectos adversos del utilizar el dispositivo y todos respondieron que sí. ¿Cómo? ¿Y por qué lo utilizaban? Muchos especificaron que por moda. Sí, que ahí que está. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es el problema? Es publicidad, es un mal socializable. ¿Qué ocurre? Yo me siento con un BAPE, mi compañero que está al lado va a utilizar el BAPE porque yo lo voy a inducir. Eso es presión entre los congéneres. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a los casos sobre injuria pulmonar asociada al BAPE? Ya nosotros tenemos varios años que hemos visto que exacerba la crisis de asma, que aumenta el riesgo de neumonía e infecciones respiratorias y vimos varios casos de jóvenes que tenían más de 5 años utilizando el dispositivo que desarrollaban enfermedades obstructivas no reversibles al broncodilatador y alteraciones radiográficas. ¿Pero qué ocurre? No es hasta octubre de este año donde se ya especifica esto como una enfermedad. Nosotros antes lo veíamos, decíamos, mira, si se puede asociar al BAPE, pero no teníamos una enfermedad como tal establecida porque el uso es muy nuevo. Pero sí, hay casos y se ve desde el inicio. El problema es que la publicidad engañosa es algo. Ahora mismo, ¿qué es lo que dice la compañía tabacalera? Que es el tetrahidrocannabinol adulterado. Dicen que no es el original que ellos venden, que el daño se presentó luego de que adulteraran el dispositivo, el líquido que se le introduce. Incluso el acetato de vitamina E es una vitamina. Eso lo utilizamos nosotros, no la tomamos como suplemento nutricional y la obtenemos en las frutas. Pero se ha demostrado que cuando se inhala en el vaporizador, en el BAPE, produce daño pulmonar. Muy irritante. Entonces, la compañía tabacalera lo van a negar y van a tratar de engañar el consumidor porque hay mucho dinero de por medio. Pero nosotros como sociedad tenemos que educar a nuestros jóvenes. Al momento, al día de hoy, todavía la CDC recomienda no utilizar dispositivos electrónicos. Y las personas que lo están utilizando, recomienda que no utilicen derivado del tetrahidrocannabinol. Doctora, ¿qué es la CDC? La CDC es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Es hablado por la FDA, que es la Asociación de Manejo de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Es como uno de los principales organismos que guía y vela por la salud de las personas en Lo que le dan el nombre a las enfermedades. Sí, sí. Bueno, pues doctora, yo voy a querer que finalmente usted nos o les envíe un mensajito. Sí, porque realmente quisimos invitarla como neumóloga porque ya usted lo confirmaba que la gran mayoría que usan este dispositivo es la juventud, son los jóvenes que son los que son más factibles de dejarse inducir por esa campaña que también usted acaba de mencionar, por esa publicidad que te describen un mundo de fantasía al cual la juventud fácilmente puede acceder. Entonces, yo quisiera que usted, con su experiencia y con su conocimiento como neumóloga, perder un mensaje a esa juventud que nos está viendo y también a ese padre y madre que nos está viendo para que mantener la vigilancia y pendiente de que su hijo no ni siquiera intente utilizar uno de estos dispositivos porque está acercándose a la muerte al momento de utilizarlo. Sí, mi recomendación es no utilizar dispositivos electrónicos, ya sea vape, cigarrillo electrónico, juca electrónica. Ya hay más de 2.200 casos de personas que han presentado enfermedad, ya hay 47 muertos, ya hay un joven que va para trasplante pulmonar, el joven canadiense va para un trasplante, eso es una atrocidad. Nosotros como padres, como sociedad, tenemos que incentivar conductas sanas en nuestros jóvenes, incentivar el deporte, incentivar la lectura, evitar estos vicios. Nosotros como sociedad tenemos que eliminar esa presión positiva. El vape no es bonito, el vape es caro, el vape mata, el vape altera tu salud y a la larga le va a hacer daño a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. Entonces, recomiendo no utilizar el vape, no utilizar los dispositivos electrónicos y si lo ha utilizado en los últimos 90 días y presenta tos, dificultad para respirar y si bilance, es decir, pito en el pecho o alteraciones gastrointestinales, acuda a su médico porque puede presentar una injuria pulmonar aguda secundaria al uso del vape. Así es, ¿por qué comprar tu muerta? Exacto, yo lo entiendo. Doctora, vamos entonces a decirle, ¿dónde podemos nosotros utilizar su servicio? ¿Dónde estamos? ¿Los teléfonos? ¿Dónde podemos hacer contacto con usted? Yo estoy en el Centro Médico Siglo XXI, en horario de la mañana, del edificio Reynaldo Almanzar 610, en el 725-1260 y en el Centro Médico Doctor Ovalle, en el horario de la tarde, en el consultorio 136 al 588-2596, extensión 247, a sus órdenes por allá. Ahí está, ¿dónde usted puede contactar a la doctora Pérez en el siglo XXI? En el Centro Médico Doctor Ovalle. Doctora, gracias de verdad por aceptar esta invitación. También vamos a seguir teniendo contacto porque hay otros temas por ahí que yo creo que fuera interesante, también que usted nos acompañara para contribuir también con esas orientaciones que necesita mucha gente y que a través de nosotros, humildemente, pues podemos llevársela para que arrojar luz a esos temas que todavía tienen mucha oscuridad. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y saludar también a nuestro querido amigo, alumno de Sergio Romero, al doctor Cristian Peralta, que de seguro... Ya ahí grabándolo. Si no tengo contacto con nosotros, pues sabe que en la retransmisión de este espacio voy a disfrutar esta interesante entrevista que hemos tenido nosotros con la doctora Pérez, quien es neumóloga. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con lo que nos resta de este contacto de diario en el día de hoy, que venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les ama. Así que no le cambien, que en breve regresamos.